...ya ha llamado. No quiero hablar con ella. ¡Mánzolo! ¡Hola, Max! Nunca dejo rastro. Eso es lo que dijiste. Ahora mi lago está plagado de naves. ¿Puedo explicarlo? No quiero explicaciones. Solo arregla este desastre. Nunca te echaría la culpa a ti, chubarra. General, estamos disparando a ese crucero. ¿Nos ayudas? Sí, vamos a mandarlo al fondo del lago. Vaya, a Max no le va a gustar eso. Escuadrón Infernal, en formación. Un caza estelar enemigo va por el general solo. Lo veo. Los torpedos de platones están listos. Excesivo, pero efectivo. Ya casi no se ven cruceros regresos. No desde aquel asalto a un astillero ciudadano. Este carguero Inega T-1300 no está mal. Pero su hiperpropulsor falla con una frecuencia de 9.22 veces más que el modelo 2400. ¡Chuy! ¡Llévatelo de mi cabina! ¡No, espérame! ¡Portarilín! De un T-1300 cerca del castillo. ¡When, derribalo! ¡Yo me ocupo! Riff, enemigo a tus espaldas Derríbalo, ¿quieres? Yo veo, disparando Despejado Gracias, Aiden 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 Los tenemos Espero que esa haya sido la última, solo Te dije que yo me encargaba Vete de aquí de una vez Vete, ya Buena puntería, general Volvamos con la flota En realidad tenía otra cosa en mente Chui está enviando las coordenadas Entendido, nos vemos allí Voy a ver, ya la próxima